Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la clase de Silvismo y Valores. El día de hoy vamos a aprender un poquito en relación a un tema muy importante que definitivamente si todos nosotros lo tomáramos en cuenta, definitivamente nos iría mejor de lo que realmente nos va a veces, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es prioridad de necesidades básicas. Este tema es muy, muy importante que lo vean, que lo analicen y que de esta manera ustedes puedan atender y aprender a hacer un orden en las cosas que ustedes necesitan establecer en sus vidas. Realmente es como fundamental el hecho de poder verificar más que todo cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos poner en primer lugar y definitivamente aquellas cosas que pongamos en primer lugar son aquellas que sabemos que nos van a permitir tener una vida exitosa, ¿verdad? O sea, toda la vida es un proceso y a través de ese proceso vamos nosotros dándonos cuenta de qué es lo que tendríamos que realmente establecer como primer lugar. Entonces, vamos a compartir con ustedes una presentación y a través de esta presentación ustedes van a poder más que todo primero analizar cuáles son esas cosas que en las cuales se basa el tema de las prioridades básicas. Primero tendríamos que saber y entender el concepto, ¿verdad? O definición de una prioridad. Acá se describe como una palabra que viene de origen latín y está desglosada de la manera siguiente. Primero con la frase prior, que significa anterior, o la prioridad. O sea, que hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa. O sea, algo que está antes que otra cosa. Algo que queremos colocar primero o antes de algo más. Ya sea en tiempo o en orden. Aquello o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. O sea, una prioridad entonces, ¿qué va a ser? Siempre aquello que vamos a colocar antes de, ¿sí? Para esto necesitamos obviamente sentarnos, meditar y pensar un poco en relación a qué es aquello que vamos a colocar antes de, ¿verdad? Esto es definitivamente adaptable o acorde a la edad de cada uno de ustedes. Las prioridades de un joven de 20 años no pueden ser las mismas que las de un joven de 13, 14 años, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que estar ustedes muy claros en el hecho de que las prioridades se colocan de acuerdo a su edad. También tendríamos que analizar algunos de los aspectos importantes a tomar en cuenta cuando vamos a establecer una prioridad. O sea, tenemos que ver qué es lo que queremos lograr, qué objetivos queremos alcanzar de acuerdo a nuestras decisiones, cuáles son aquellas consecuencias que podríamos enfrentar en la vida. Y definitivamente para esto se requiere tener un orden, ¿verdad? En relación a qué es lo que yo quiero hacer o cómo lo quiero hacer. Tengo que saber exactamente o establecer exactamente qué es lo que debo colocar antes o qué es lo que debo colocar primero. Entonces, hay varios pasos que son muy importantes para tomar en cuenta en el momento de tomar la decisión de qué voy a establecer como prioridad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar o analizar todas aquellas cosas que tengo que realizar. O sea, tener una serie de ideas como se sugiere acá en la presentación y de esta manera establecer cuáles son esas prioridades que tengo que colocar o cuáles son aquellas que tengo que colocar primero y luego cuáles después, cuáles debo hacer primero y cuáles dejar de último. Entonces, como les decía antes, la situación es diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que estemos realizando en este preciso momento. Tienen que saber y entender por qué razón van a colocar una acción o una decisión antes que la otra. Tienen que tener muy, muy claro ese punto de manera que ustedes puedan darse cuenta realmente si la decisión que están a punto de tomar está muy bien enfocada. Tenemos que tener cuidado de analizar muy, muy bien, ¿verdad? Cómo vamos a ordenar nuestras prioridades y de qué manera vamos nosotros a establecerlas. Por último, también tenemos que darnos cuenta que si en nuestra serie de actividades a realizar hay varias situaciones planteadas, tenemos que tomar en cuenta que si las colocamos allí es porque realmente necesitamos llevarlas a cabo. Entonces, tienen que recordarse de eso y no olvidar que cuando establecemos una prioridad o establecemos algo para realizar es porque realmente lo necesitamos así. Entonces, por ahora vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a seguir analizando esto ya en nuestras clases regulares que vamos a empezar a tomar a través de la aplicación Zoom y de esta manera vamos a poder llegar a la conclusión de aquellas cosas que realmente necesitamos analizar y a esta vez lo vamos a hacer en grupo. Entonces, espero que este video les pueda ser útil y estaremos en contacto. Que estén muy, muy bien. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.